Buenas noches, don Manuel Somoza, ¿cómo impactaron las elecciones en el mercado mexicano? Muy buenas noches, Pedro. Bueno, yo te diría que hubo dos impactos muy importantes. En la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió 6% en el día y en el tipo de cambio que finalmente vino cerrando a niveles de 17.66. Pero déjame te digo una cosa. Los mercados no se comportaron en forma negativa, tanto porque haya ganado o no la señora Shen. Bueno, hasta ahí los mercados habían mantenido la misma cotización del cierre del viernes. Donde se vinieron para abajo, bueno, el tipo de cambio fue a partir de que se anunció que Morena había ganado la mayoría calificada. Evidentemente la bolsa que abre a las 8 de la mañana, bueno, en la apertura se fue directamente para abajo, llegó a estar casi 7%. Y como te dije, no es que no les guste la señora Sheinbaum, lo que no les gusta es que vaya a ser un gobierno sin contrapesos, lo cual van a tener al tener la mayoría calificada. Por esa razón, vimos esa volatilidad. Ahora, yo creo que esto puede ser parcial. Yo creo que es muy importante que se hagan anuncios importantes. Creo que mañana va a hablar el secretario de Hacienda a las 7 de la mañana. Y esto, qué bueno que lo haga, porque será para imprimir confianza a los mercados. Yo sigo teniendo confianza en ellos. Ese sería mi comentario, Pedro. Claro, y que además ya dijo el presidente hoy que se va a quedar por un tiempo con Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O. Pero si le parece, seguimos platicando. Fue un buen signo y mañana lo seguiremos comentando. Por favor, gracias, don Manuel. Qué honor tenerlo. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches.